Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Continuamos creando las condiciones sobre la instalación de Ars Linux para luego tener una instalación de un escritorio que nos permita trabajar en nuestra computadora usando esta excelente distro. Una distro que te permite tener tu computadora configurada a tu gusto. Y en el día de hoy vamos a instalar una herramienta que se usa fundamentalmente y digo fundamentalmente porque no es solamente para ejecutar comandos como root. Esta herramienta es sudo y que es importante ya que, bueno, con esta herramienta no es necesario cambiar de sesión para, por ejemplo, instalar aplicaciones. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma, el enlace a mi blog LibreVay.net y el enlace a la lista o a la serie sobre Ars Linux para que usted tenga toda la información necesaria para que pueda instalar y usar esta distro. Esta distro que confieso que ha llamado mucho, pero mucho, mi atención. Bueno, pues acá nos vamos a loguear como root y lo próximo que vamos a hacer es instalar sudo con el comando sudo. Me encanta además el administrador de paquete Panman. Excelente, para mí excelente. Sumamente rápido, eficiente. Y bueno, ya instalamos sudo, pero necesitamos configurarlo. Necesitamos configurar sudo. Por lo tanto, lo hacemos ejecutando el comando bisudo. Ahora, como podemos ver, nos está diciendo que por defecto bisudo va a usar el editor BIP. Ahora, puede solucionar esto de varias maneras. Puede solucionarlo instalando BIP. Si es que no está, no, no está. Entonces, puede instalar BIP. Puede instalar un editor que reemplace a BIP y crear el enlace simbólico. También puede ser. O simplemente, en el caso que tenga otro editor, por ejemplo, en este caso Nano, que ya lo tenemos instalado, porque durante el proceso de instalación, instalamos Nano, vean los videos de las series de ARS, para que tenga toda la información. Ahora, podemos hacerlo así. Por ejemplo, editor, igual Nano, bisudo. Y de esta manera editamos el fichero de configuración de sudo. Ahora, claro, que entonces tendríamos que, cada vez que fuéramos a ejecutar ese comando bisudo, habría que hacerlo de esta manera. Lo otro es agregar su editor a el environment. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Editor, igual a Nano, el editor que usted de su preferencia. ¿Dónde lo vamos a poner? En ETC environment, para hacer el cambio global. Ahora, salimos de la sesión, necesitamos entrar. Y ahora sí, podemos ejecutar bisudo, sin problema, como pueden ver. Ahora, no vamos a entrar en detalles de configurar sudo. En algún momento, en algún momento, no sé específicamente, pero sí creo que vamos a hablar sobre esta excelente herramienta. Incluso hablaremos de cómo tener una configuración avanzada de sudo. Pero, ¿cuándo va a ser ese video? Bueno, no sé específicamente. Entonces, aquí tenemos, quiero ir a la línea específica, a estas dos líneas específicas, ¿no? Quiero ir a esta, a esta línea, a esta. Bueno, vamos a ver. Como root, puedes ejecutar todos los comandos. No hay ningún problema, ¿eh? Como el usuario root. Ahora, como si perteneces al grupo will, también, si descomentas esta línea, puedes ejecutar todos los comandos, pero necesitas escribir tu contraseña. Si perteneces, si en cambio descomentas esta, también puedes ejecutar todos los comandos, pero sin contraseña. No tienes que especificar contraseña. Ahora, si igual, esto es similar al will de aquí, ¿eh? Similar. Ahora, a mí me gusta más el grupo sudo que el grupo will, ¿no? Y además, lo voy a hacer intencionalmente, descomentar esta línea. ¿Por qué? Porque si nosotros, vamos, vamos a ver ahora, ¿no? Ya les comentamos, salimos. Si nosotros, buscamos, por ejemplo, el grupo sudo en etc.grup. Así, vemos que no está. En caso que usemos el grupo will, si está, ¿no? Entonces, simplemente, para agregar el usuario, por ejemplo, el usuario estándar, que en este caso es libreby, al grupo will, sería así, y usermod menos a menos g will libreby. De esta manera, agrega, le agrega, lo agrega a ese grupo, al grupo will. Bien, puede agregarlo sin problema, porque no está comentado, descomentada la línea, donde aparece el grupo will. Ahora, ya con ese comando, bastaría. Ahora, si lo hacemos para sudo, si lo hacemos para sudo, para el grupo sudo, vemos que el grupo no existe, como tal y como se lo mostré. Entonces, necesitamos agregarlo. Y para ello, lo hago de la siguiente manera. Ahora, vamos a ver, por qué, aquí, podemos hacer algo, podemos hacerlo de dos maneras, a ver, podemos hacerlo de dos maneras, una, podemos hacerlo asignándole al grupo, un ID, que sería menos G, y le puedo dar 9,000, esto, 9,999, ¿por qué tan alto el G, ID? porque los usuarios estándar se van a crear a partir del ID 1000. Esto es un estándar de Debian que ha sido adoptado este estándar por la mayoría de las distros. Ahora, por lo general, cuando tú creas un nuevo usuario, sale así, se le asigna el mismo ID y el mismo User ID, el Group ID y el User ID son iguales. Por ejemplo, para el usuario LibreBuy, el ID es 1000, el Group ID es 1000 también. Ahora, para no entrar en conflicto con esta forma, por eso, si lo agrega de esta manera, le asigna un número alto, 9,999, que sabe que allí no va a llegar, o que no va a tener tantos usuarios, y menos en su computadora de escritorio. Luego, le pone el nombre del grupo, sudo, y listo. O, simplemente le dice que es un grupo del sistema. A mí me gusta más la idea de ponerle el 9,999, porque los grupos del sistema son creados por el mismo sistema. ¿Qué quiere decir esto? Por los mismos scripts de inicialización de las aplicaciones. Por ejemplo, cuando usted instala sudo, se le crea el grupo will, como parte de los scripts de instalación del mismo aplicativo. Y así con otras aplicaciones. No obstante, vamos a ver, vamos a pasarle la opción menos R, y vamos a ver que ID le asigna. Ahora vamos a hacer un grep. Y le asignó el 973, ¿verdad? Entonces, ahora simplemente, hacemos un user mod, menos A, también lo puede hacer así, menos A, ¿eh? Sudo, libre by. Ya, listo. Ahora sí debe salir, cerrar esa sesión, y entramos como libre by. Ahora vamos a ver si podemos ejecutar comandos como root, nos pide la contraseña, y listo. Como pueden ver, sí puedo ejecutar comandos como root, puedo hacer un menos sol para que vean. Entonces, bueno, ya tenemos instalada la herramienta SUB. Nos vemos en un próximo video, para seguir hablando sobre tecnologías libres. Gracias.